La libertad religiosa o de credo. Un derecho humano irrenunciable que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 29 dice exactamente lo mismo, pero esto es solo un papel en blanco. Y para que no quepan dudas de la persecución hacia la Iglesia Católica en Nicaragua, recién Monseñor Rolando Álvarez fue sentado en el banquillo de acusados el pasado 13 de diciembre. Al religioso le acusan por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El juzgado le dictaminó casa por cárcel y su juicio será el próximo martes 10 de enero de 2023, donde no tendrá derecho a la defensa, al igual que los presos políticos que están en el chipote. Esta semana también fueron arrestados los periodistas Manuel Obando y Wilber Artola, de los medios de comunicación de la diócesis de Matagalpa. Y por si fuera poco, la policía extendió a la Interpol una orden de captura para el sacerdote Uriel Vallejos. Contra los primeros, la policía aún no presenta cargos, pero feligreses católicos lo reconocen como represalias para el círculo cercano del obispo Rolando Álvarez. Esto pasó en una semana. La lista es más larga si contamos todas las agresiones que desde el 2018 Ortega perpetró contra la Iglesia Católica. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia, dice el artículo 29 de la Constitución Política del país. Pero el régimen reafirma con cada agresión que el único credo que respeta es el suyo y que no va a detener hasta que todos repitamos su discurso de aquí todo está bien. Como nicaragüenses exigimos el respeto a nuestros derechos, pedimos el cese de la represión a la Iglesia Católica, porque ser cristianos no es un delito.